productos terminados productos terminados productos terminados hola a todos todos bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo productos terminados barra brutalmente honesta en el que voy a vaciar mi bolsa de las cochinadas como yo la denomino y os voy a decir de todos los productos que ya he terminado en los últimos meses cuál es honesta brutalmente honestamente honestamente que voy a volver a comprar hoy ya he vuelto a comprar y me han gustado y cuáles son un caburrio voy a empezar por este porque eso que tengo más a mano y es que ayer me pinte las uñas y ya se me terminó no terminó pero ya el fondo estaba quedando un poco y pacto riego esto es el os voy a poner una foto aquí y si no me entendéis el nombre o no veis bien el bote tenéis la lista de todos los productos que van a servir abajo vale esto es de revlon es el color stay y el envi diamond top coat llevo años hablando de este producto años creo que desde que me lo descubrió mi amiga celia allá por 2016 2017 no he vuelto a usar otro top coat en mi vida o sea vosotros sabéis lo que me dura a mí la manicura si quiero o sea si le hago algún mínimo retoque me dura dos semanas y pones ya el envi pero no es de gel no necesitas una lámpara de de para pintaguñas de gel ni nada y eso que yo no tengo nada vajillas y frago y friego lo único que sí tengo de puntualizar y de hecho no os lo cuento os lo enseño os tengo que enseñar que le han cambiado el formato ahora trae en vez de 15 mililitros trae 11 con 7 y bueno pues le han cambiado el formato pero el nombre es completamente igual de revlon color stay y el envi diamond top coat este es el que tengo nuevo porque ya este era el último siempre me gusta tener otro en la recámara por si las moscas y ya cuando lo tuve a comprar hace bastantes semanas ya estaba el formato nuevo tanto en primor como en amazon no sé en otras tiendas pero me imagino que sí así que este es el formato antiguo que es la foto que os he puesto os estoy poniendo en pantalla la comparación y de nuevo pues bueno trae 14 casi 4 mililitros menos y además le han mantenido el precio lo cual me parece fatal todavía no he probado el bote nuevo ya os digo que ayer termine este así que no sé pero espero que relo no nos la haya jugado y haya mantenido la fórmula exactamente igual como yo no te la más mínima en minoría mínimo cambio aquí dentro de este bote la liga así que por supuesto ni que decir tiene porque ya me he vuelto a comprar uno nuevo que el top coat de revelar es el mejor del mundo mundial vamos a ver qué más tenemos en la bolsa crema depilatoria vale esta es la crema depilatoria el silken fres la rosita la que es así como ella más suave la azul también pero bueno es la crema depilatoria vez esto pues sí sí lo voy a volver a comprar obviamente yo sabéis para qué utilizo esto cuando pasa el invierno me he dejado los pelos de las piernas crecer que me podría hacer trenzas y me diera la gana pues para recortar un poco ahí el mato y también cuando me dan de pascua salgamos el invierno no pero en verano sí que me da por quitarme los pelos de los brazos lo hago también con la crema bet así que por supuestísimo esto también se queda también es algo que volveré a comprar porque siempre yo ya no sé la de la de años que hace que en mi baño siempre ha habido uno de estos dos así que por supuesto se queda a ver qué más tenemos por aquí bueno la laca nelly la laca de las abuelas hoy también la llevo en mi pelo pero este es el pequeñito este es el de 400 mil y casi me endiño con la laca in the face este es el de 400 mililitros a mí el que me gusta tener es el grande el que parece un bate de béisbol que me siento como si yo fuera megan con lucille no te digo más el de 500 mililitros la es que he probado muchísimas latas pero al final la que me termina gustando siempre es esta siempre me encuentra a mí misma en el hipermercado buscando la laca de misa de mi abuela que es la que utilizaba marichu así que por supuesto de hecho este como ya está terminado ya tengo otro bote en el baño de los grandes de esos que parece una tubería un canalón de desagüe cosa buena vamos a ver qué más tenemos por aquí y me encanta esto me lo mandaron de primor en una caja con varios productos de varias marcas para probar desde el día si no me equivoco si es el cameleo bueno de queratina líquida anti daños 0% bla 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 como digo si no me entendéis el nombre lo vais a tener abajo enlazado esto me he querido comprar otro ahora que ya ha pasado un poco la cuarentena que ya vamos cambiando de fase y está agotado en la web de primor me ha flipado yo llevo muchos años utilizando el mascar y no mascarillas que se llama acondicionador sin aclarado tratamientos de queratina etcétera en spray cuando salgo de la ducha con el pelo húmedo me lo he hecho y me lo dejo ponido ponido lo dicho breve no os pegáis pues éste me lo enviaron lo probé y me ha flipado o sea las últimas semanas meses yo podría decir que me habéis estado echando más piropos que nunca y yo lo agradezco porque sabemos todos al principio de año que tuve una desgracia en mi pelo gracias más que nunca me habéis estado piropeando el pelo de verdad que yo creo que en gran parte es gracias a este producto es una auténtica pasada el brillo que le ha dado lo suave que estaba el tacto incluso sin aplicarle el calor porque yo tengo el pelo muy fosco sobre todo la capa de arriba sin aplicar de calor está súper súper suave y lo he querido comprar otra vez y estaba agotado en primor y el disgusto que yo tengo encima a mí se queda a ver a qué mascarilla voy a sacar te diré que tenemos hay uno de estos tengo que hablar aparte porque esto es vamos una locura pues tengo mira tengo una mascarilla cien por cien de toni molly de té verde muy bonito me gusta la voy a echar al lado izquierdo porque la voy a volver a comprar pues es que estas mascarillas de papel mucho me tienen que sorprender mucho tienen que innovar para que a mí ésta se me quede en grabar en el cobote de uy qué buena así que una como cualquier otra una de mierda que está saliendo por aquí tengo por aquí varias de primar estas las compré porque costaban un euro la volveré a comprar pues si vuelven a estar a un euro sí si no no aquí tengo una aval estas de 10 está en estas de jolica jolica esta fue buena esta recuerda además tengo varias todavía en la nevera de este de este formato así rollo bicolor está llevaba arbutina y perla tratamiento intensivo iluminador y purificante esta sí me gustó mucho esta de jolica jolica esta la voy a dejar aquí porque de hecho en 10 está él ya le ha estado echando el ojo para volverla a pedir tengo aquí otra que no se caiga tengo otra de primar que en otro color pero que más de lo mismo que las de primar pues al final son una basurilla y ahora lo que tengo aquí también es de primar pero me doy un puntito en la boca porque de basurilla esto no tiene nada estas son las tiras para ganar y de primar yo soy muy incrédula con este producto en concreto de primar y de cualquier marca he utilizado de ponte he utilizado de clarins he utilizado he utilizado un montón vale y es que a mí no me pasaba nada yo decía bueno qué pasa que yo no tengo poros en la nariz los tengo porque los veo cuando me maquillo y parecen porque es así un yo que sé y que tengo poros a verlos hay los hasta que el otro día revisando yo ahí en mi neverica el mazacote de mascarillas que tengo un encuentro con esto y digo me lo voy a poner compartir stories y os lo voy a poner aquí ahora mismo los resultados o sea fue de un satisfactorio ver salir toda la mugre filia de cada poro según iba tirando una cosa tengo que decir tener cuidado no os lo peguéis muy alto porque yo tengo el tabique de la nariz muy alto entonces tengo que subirlo mucho y eso ya se me pega en la pielecilla de lo que viene siendo la ojera entiendes tú sabes lo que huele cuando tiras claro que caen ya las lágrimas pero vamos como llueve en el mes de abril una locura pero esto cuando se vuelva a abrir primar cuando yo pueda volver a hacer la compra a comprar a primar quiero decir lo vuelvo a comprar vaya que si lo vuelvo a comprar si os ha pasado como amigos ha funcionado ninguna tira de para limpiar los poros de la nariz probar con la de primar a ver que esto es lo que mola ver la mierda que te has quitado ojo yo 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 creía que tenía la nariz limpia y mira que pelo por ahí o que agustaco mira atrás que hay mucho hay bueno esto voy a sacar varios estos son hija y qué sorpresa que se me hayan agotado todos los que tengo los voy a buscar espera porque tiene que haber tres o cuatro como aquí tengo de estos dos desinfectante de manos de baza vale world uno era de la línea pink sifón y el otro era y white tengo pendiente por ser por cierto ahora mismo tenéis aquí una encuesta por favor firmar no no firméis nada votar en la encuesta que es realmente un vídeo exclusivo de la de velas de baza body works porque tengo yo un cargamento nuevo de velas que eso es una delicia pero me parece de tan básiquísimas que me da incluso a mí misma me da puro hacerlo pero es que soy muy fanática como yo soy friki de mis cosas pero no todo el mundo es friki de las mismas cosas no sé tengo ahí como como sentimientos en contra sentimientos encontrados buena gran en el tema que se me han agotado los desinfectantes de manos de baza body works tengo más por ahí pero algunos recarguen me parece pues porque ha sido la pandemia mundial donde estaba que no te has enterado el agua alcohólica está que esto yo creo que no valía para nada porque debe tener menos alcohol que un 68 por ciento de alcohol tiene que ser como mínimo 90 o sea que esto no valía para nada pero que es muy bonito pequeñito cuántos mililitros vienen 29 mililitros fíjate tú las ridículas de estos en amazon porque no pino que es la web de españa donde compro yo los productos de la forma de works incluidas mis adoradas velas no lleva ahora mismo no tiene de estos geles de baja body works pero en amazon siempre os voy a dejar algún enlace abajo en amazon siempre suele haber alguna ofertilla de pack de 5 después de líneas diferentes al tuntún bastante económico porque baja más de igual es otra cosa no pero cuando llegan a españa vale unas perras pues esto por supuesto que lo volveré a comprar ya estoy yo ahí en amazon ojo avizor a ver dónde veo la oferta te diré vamos para el siguiente producto y una cosa es agua micelar desmaquillante de dermacol esto me lo enviaron y lo voy a comprar no porque fue bastante básica es que claro como está botado no sé bueno pero esto seguro que tiene enlace y podré encontrar una foto para ponerla ponerla aquí en el vídeo esto es que a mí de calor o sea que me dejó igual quiero decirme de maquillosis pero tampoco lo noté yo excesivamente sensible con mi piel quiero decir que no es el más cuidadoso cuidadoso el que te deja la piel súper suave no no lo voy a comprar la verdad no es el desmaquillante que más me gusta mi favorito del mundo mundial es el bifásico al óleo al aceite de garnier este tú no lo siento a mirar muy bien acondicionador de fructis a dios daños mis acondicionadores favoritos son de la línea de fructis me da igual el hidra liso el hidra rizos el adiós daños el natural me es que me da igual que sean misa contará estoy utilizando uno de creo que es de l'oreal o de panten creo que no sé de una de las dos que es rojo muy parecido al color de mi pelo que es para pelo teñido no notó la diferencia la diferencia y estos me gusta mucho más estos en el momento que te lo aclara hasta cae el agua ya tienes un pelo sedoso que pareces me encanta con una princesa disney ahí con tus melenas y con los barruños de pelo que se quedara el desagüe las cosas como son porque está en la vida real no una película lo voy a volver a comprar a lo mejor no este en concreto el de adiós daños pero siempre me gusta tener un acondicionador de fructis el de l'oreal lo que sea lo estoy usando porque hice limpieza en el baño bendita pandemia y que estaba ahí digo pues esto hay que darle salida no se puede quedar aquí para siempre pero yo prefiero de fructis suele tirar por el verde el de toda la vida porque es que me da miedo voy a decir la mayor chorrada que he dicho nunca y eso se apunta muy alto el me da miedo digo si cojo el hidra liso y me quiero realizar el pelo me dará problemas y a la inversa si cojo el de hidra rizos y me lo quiero alisar me costará más estas cosas a las que me quitará a mí me encanta esta es la crema de ley total effects 7 en 1 es la hidratante de noche tengo las dos pero yo por la noche como me embadurno la cara como si fuera a pues eso van para dar a montar una pared con cemento armado pues éste se me ha terminado antes es la que más me gusta de noche de todas las que he probado que mira que he probado es la que más me gusta y de hecho se va de cabeza al montón de cosas que voy a volver a comprar porque no me acordaba que se me había terminado porque estoy gastando las que ya tengo porque durante la pandemia me da cuenta de que tengo mucha y a eso hay que darle salida porque yo no tengo aquí un almacén para guardar cosas me entiendes que me odio tanto a veces pues eso que me lo voy a volver a comprar que en el momento que me lo compré venía el pack de dos y estoy esperando a ver si agotó la crema de día y tampoco me acordaba de que tenía la de noche agotada así que sí sí yo me la vuelvo a comprar me gusta mucho porque a mí las cremas de noche me gusta que sean untuosas no untuosas de que pongan la cabeza de la almohada y te quedes pegado o dejen la marca como la sábana santa con la formica ahí de tu cara tus pestañas tu nariz el moquillo que te cae por la noche pues no pero sí me gusta que te la pones y te tocas la cara y parece que llevas como una capita de silicona encima y te levantas lustrosa y brillante como el sol me encanta buenísima me la vuelvo a comprar a mira pues otra cosa de bajar madrid works esto era el gel de ducha de la línea pink cashmere era la misma a la persona pink sifón sabéis qué me pasa con los geles de ducha de baja madrid works que no es mi producto favorito me gusta mucho más los sprays corporales sobre todo los que llevan brilli brilli o sea que vas de culen por la vida me fascina o las cremas hidratantes pero los geles de ducha realmente no se te queda ahí el olor fique pegado a la piel que sales de la ducha haces no eso lo hacen con la crema corporal entonces el gel de ducha pues mira está bien si te compras el pan con la misma colección o lo que sea pero el gel de ducha se va a la me duele más a mí que a ti créeme porque me gusta mucho esta marca pero los geles de ducha si vais a empezar a probar esta marca os llama la atención algo mi recomendación como persona declaradamente adicta a ella es que empecéis o por las velas una va lo que va a lo que le gusta o por las velas o por las cremas hidratantes que tienen el mismo formato que este pero por el tema de la parte en vez deje o por los sprays corporales en ese en ese orden además la vida está máscara de pestañas me flipó es la cabaret premier de vivir sabor y de hecho mira si me la quiero volver a comprar tiene un pupillón o un cepillo con unas cerdas muy cortitas y muy pequeñitas de silicona y yo pensé que no me iba a gustar porque tengo predisposición a lo mejor por gorda hacer que me guste las máscaras de pestañas que tienen el cepillo mira como la que estoy utilizando ahora que tienen un cepillo grande gordo y contundente pues yo pensé que la del bien sabor no me iba a gustar sorpresa sorpresa te da la vida me encantó me encantó y me dejaba unos pestañones os digo más yo lo compararía a la roller glass de benefit ojo ojito ojete que eso es apuntar muy alto entonces si me lo voy a volver a comprar voy a de hecho lo voy a apuntar para que no se me olvide cuando haga un pedido de aquí a cuando sea a primor y voy a incluirlo si queréis probar le daba tanto volumen como longitud hacía un poco el apaño de todo a mí me gustaba mucho que me daba un efecto como de que me realizaba la pestaña sin utilizar el rizador eso eso siempre es bien así que cada vez premier artístico de un más claro de bien somos pues aprobado pero tengo volver a comprar que quiero poner ahí me deja alguna mascarilla mira ves otra mascarilla de jolica jolica ácido y alurónico estas que se ha hecho el jolica jolica de esta partida me gusta mucho así que vas incluida con la otra y mira pues al igual que no me ha gustado el desmaquillante de ver guay esto me flipo esto me flipo es que a mí me metes un olorcito a cítrico en lo que sea y me da como chispilla por la vida esto es bueno es una crema de manos de dermacol de chocolate y naranja yo necesito ser guay chaval todos los que me pasaría si el resto de mi vida que pasada tengo que mirar esto lo tienen que tener en primor seguro si os gustan los olores cítricos y el olor al chocolate y sobre todo si os gusta esa combinación probad por favor esta crema de manos es de dermacol como os decía se llama aroma ritual pues eso harmonizing hand cream que está en inglés y en polaco o algo así no sé pero vamos crema de manos aroma ritual de dermacol de naranja y chocolate una pasada en cuanto al olor y en cuanto a hidratación porque es de esas gorditas que te cuesta extender la que dices hubo aquí viene todo un condumio o agarrado sí muy buena muy buena una de las mejores cremas de manos que he encontrado está ahí ahí en el mito tres con las de rituales cuidado es que yo estoy echando aquí unos sorda como grandes oye y tenemos que queda aquí el último mira pues antes lo menciono y antes lo digo esta es la hidratante corporal ritual of olí ya por el gol y otorís olí de él pues eso la crema corporal del ritual de olí de ritual esta línea es una auténtica pasada la que tiene la imagen blanca con esto en morado y rosa habitual olí o igual que hola pero olí es una pasada tengo también geles de ducha espumas de ducha de rituales de esta línea creo que me queda uno tengo que mirar cómo está mi estás que creo que está descendiendo mucho y os queréis iniciar en ritual si queréis probar algo de la marca mis favoritas son la naranja que hay como se llamaba ritual de que todo es ritual de algo por paso se llama ritual sabes pero esta es una de mis favoritas flor de flamenco el flamingo flower y pink grapefruit huele muy bien me encanta me encanta me encanta me encanta esta se queda sabéis que yo siempre digo que yo ahorita solo compro que ritual cada dos meses o un mes y medio en alguna revista lo regalan pero en serio si queréis probar una línea en concreto de rituales esta y hasta aquí ha llegado el último brutalmente honesta han sido poco los productos que he puesto a la izquierda porque estoy mirando la mesa y la derecha y un montón de cosas me alegra ver y esto lo digo en serio cuando vacío la la bolsa de los desechos y veo que utilizo productos más productos que me han gustado y que quiero volver a comprar productos que no porque si no me sentiría como que siempre estoy probando cosas nuevas y no tengo ahí como un un clavo al cargar agarrarme de mi favorito de este tipo es esto mi acondicionador favorito mi laca favorita etcétera así que estoy contenta de ser una mujer mayor con sus manías y sus productos favoritos me encanta en fin como siempre si os ha gustado dedito para arriba redes sociales y comentarios por si me queréis decir algo de alguno de estos productos os recomendar alguno que creéis que me vaya a gustar y espero que hayáis votado ahí arriba para saber si queréis de verdad el vídeo de velas debajo en body works y eso va a ser todo por mi parte en este vídeo chavales nos vemos en el siguiente un besito muy fuerte amor no 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 no